Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el séptimo consejo de cómo navegar mejor este año 2024 y lo que queda de Plutón en Acuario en los siguientes 21 años. Y tiene que ver con que, para Acuario, si ponemos el signo de Acuario en el ascendente, vamos a ver que Tauro cae en su casa 4. Es decir, las bases de Acuario son Tauro. Entonces, Acuario requiere que integremos Tauro, que significa integrar el cuerpo, que significa aprender a ir más lento, que tiene que ver con conectar con lo natural, que tiene que ver con aprender a no dispersarnos, sino aprender a concentrarnos, es decir, lo contrario de la dispersión mental acuariana. Cuando Acuario durando bajo, nuestra mente se puede ir muchísimo más si está Plutón allí y conectar con nuestros valores y también con nuestras habilidades, con nuestra capacidad de hacer cosas, en qué soy buena, qué es lo que se me da bien, qué hago bien. Pero bueno, hoy quería hacer énfasis en los valores. Y si te dejas, si tu guía son tus valores, te va a resultar mucho más fácil estar centrada, estar conectada contigo, estar conectada con tu cuerpo, estar en coherencia. Porque cuando no somos fieles a nuestros valores, es muy fácil disociarnos y estar en incoherencia, entonces nos vamos mucho a la mente. Y con Plutón en Acuario hay que tener mucho cuidado con eso de ir a la mente, porque se te puede ir mucho la mente con Plutón en Acuario. Así que es fundamental tener en cuenta y actuar y obrar en base a tus valores más elevados para estar en la mayor coherencia posible. Y os traigo, por ejemplo, una de las cosas, el caso del constructor y de las obras en mi casa. Pues al final, o sea, yo di más dinero del trabajo que se ha hecho. Pero en vez de enfadarme, en vez de sentir que soy una víctima y que me ha tomado el pelo y que no hay derecho y que encima que yo me he portado bien y bla, 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 a una forma de... O sea, tenemos una creencia de que si damos es que tenemos que recibir igual o más, pero no menos, ¿no? Según nuestros propios baremos. O sea, si damos es como especular. O sea, si yo compro esto o yo invierto en esto es porque tengo que sacar lo que yo espero o más, ¿no? Y sin embargo, el dar y el recibir no funcionan así. O sea, se funciona mejor dando y, bueno, ya el universo será quien decide cuándo, cómo y dónde tienes que recibir. Y además, en cualquier situación de dar y recibir, ¿dónde empezó la deuda? ¿En qué vida? ¿En esta? ¿En esta situación? ¿En este momento? ¿En esta relación? ¿O quizá empezó la deuda en otras situaciones en tu infancia o en vidas pasadas o en tus ancestros? Entonces, ¿quién eres tú para pensar que en este momento... Por lo menos eso me preguntaba yo a mí, ¿no? ¿Quién soy yo para pensar que este es el momento en el que empieza esta deuda y que las cosas tienen que ser como yo quiero que sean, aunque socialmente se suponga que es lo correcto? Entonces, esto es parte de las elucubraciones que he tenido con todas estas obras, ¿no? Y lo digo porque es muy fácil, así en general, que caigamos en que, no, yo tengo derecho a que me terminen, yo tengo derecho a que he pagado un servicio, que me lo brinden, y yo tengo los derechos. Y como yo tengo los derechos, yo tengo razón y las cosas tienen que ser como yo quiero. Pero, entonces, eso me habría llevado a, yo qué sé, a llevarlo a juicio, a cualquier cosa así, a hablar mal de él o lo que sea, ¿no? Y eso va totalmente en contra de mis valores más profundos y más elevados. Entre mis valores más profundos y más elevados está hacer las cosas dejándome guiar por mi corazón, por lo que me dicen, mi corazón, y hacer las cosas considerando el bien mayor y el bien común, el bien de todos. Aunque eso signifique que no sea para mi mayor beneficio. Entonces, uno de mis valores éticos muy importantes es no dejarme llevar por mi valor, por mi mayor beneficio, sino el que es mucho más importante, que el resultado sea una buena relación, que el resultado sea el equilibrio, la armonía, lo que es justo para la mayoría de la gente, lo que es bueno para incluso las personas que dependen de las otras personas. También para mí es muy importante el que cada persona pueda seguir su destino y, por ejemplo, cuando he tenido un centro de terapias y de repente un terapeuta se iba porque se independizaba y iba a ser eso mejor para él, yo me alegraba, aunque se suponía perder a ese terapeuta. ¿Por qué? Porque es más importante para mí que una persona siga su destino, no que me siga a mí. Entonces, cuando aprendes a definirte y obrar con estos valores más elevados, es mucho más fácil saber manejarte y saber navegar momentos de incertidumbre, de momentos en que las cosas salen diferentes y, al mismo tiempo, no te aferras a cosas como el dinero, como yo quiero esto para mí, como mi comodidad, como mi bienestar inmediato. Aunque puedes tener la comodidad como un valor, pero lo que os invito es a que profundicéis en vosotros para que encontréis de qué manera eso es un valor elevado y profundo para vosotros. No simplemente decir, no, yo lo quiero todo para mí, ya está claro, ya lo tengo claro. No, o primero voy yo y me tengo que defender. Y, no, yo digo profundizar un poquito más. Es decir, si realmente valoras, por ejemplo, tu individualidad, ¿vale? A lo mejor a la hora de solucionar un tema con un vínculo, es mejor para ti. Si lo haces desde un valor elevado, es decir, vale, renuncio a esta relación, renuncio a este intercambio, porque para mí es más importante estar yo equilibrada y bien que pelearme por lo que yo quiero. Esto también lo he hecho con el tema de las obras. Entonces, este es un poco el tema que os invito a profundizar en cuáles son vuestros valores más profundos. A lo mejor, yo que sé, otro valor profundo puede ser el ayudar o contribuir a cuidar la naturaleza o cuidar a los animales o a las personas. El ayudar a la gente. Estos son algunos valores profundos y elevados. Entonces, os invito a reflexionar sobre cuáles son vuestros valores más profundos y más elevados y a tenerlos presentes porque os van a ayudar muchísimo a navegar los momentos de incertidumbre y donde las cosas no se dan por donde vienen de este Plutón en Acuario. Y nada más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!